La invasión del carril contrario por parte del conductor de un campero dejó un muerto y cuatro personas heridas en la vía que de Codazzi conduce a Casacará. De acuerdo al reporte de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, la víctima fatal del siniestro identificada como Wilfredo Amaya Carrascal, de 40 años, conducía un automóvil de placas CXU-574. Su deceso se produjo debido a los graves politraumatismos que sufrió tras colisionar contra el campero de placas AJC-313, conducido por Reinaldo Espina, de 55 años, quien resultó ileso. Los lesionados se transportaban con el oxiso y permanecen en un centro asistencial bajo observación médica. Peritos judiciales de las autoridades de tránsito realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña. Avipulet de la Costa, Empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Avipulet de la Costa. Avipulet de la Costa. Avipulet de la Costa.